El Luminarium es el nombre del concepto, arborea, la creación que estamos viendo aquí. Está basado en la naturaleza, en las hojas de los árboles, los troncos, las hierbas en sí. Es un trabajo meramente artesanal, todos los patrones que ustedes ven aquí han sido hechos en cartón, posteriormente en el plástico que estamos viendo ha sido recortado a mano y ha sido pegado a mano. Entonces es una obra de arte realmente, no hay luz artificial, únicamente la luz natural del sol. ¡Gracias!